del capítulo y difundir también a través de las revistas que son internacionales y que son leídas por muchos de nosotros. Las categorías que promovimos este año son aquellos proyectos que tienen que ver con la inversión pública y también aquellos proyectos que están directamente relacionados con mejoras en los procesos de su institución. Quiero agradecer a los miembros del equipo que estuvieron durante más de un año a cargo de distintas actividades. Ellos son Eddie Rodas, que estuvo a cargo del tema del proceso de selección, presidente y el miembro de Estado. Julia Caldas, quien estuvo a cargo del tema de comunicaciones. El carrera también. El carrera, que estuvo a cargo del tema de la plataforma tecnológica. Y Jorge Capuñal, quien fue el líder en la parte del registro de participantes. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por haberme apoyado en cada una de las actividades y haber compartido buenas experiencias. Saber del gran profesionalismo que tiene cada una de las actividades. El año pasado hicimos la presentación desde el equipo del proyecto. No sé si algunos recordarán de ese momento. Anunciamos la convocatoria a todo el personal, a todos los profesionales del sector público para que puedan interesarse en participar de este evento. Y en el mes de junio, publicamos las bases en el portal y convocamos a distintas instituciones del Estado. Estuvimos a través del Facebook, a través también de correos y cartas dirigidas a las instituciones del sector, solicitando su participación. En el mes de agosto se realizaron las inscripciones y en el mes de octubre se recibieron los expedientes de cada una de ellas. Bueno, el día catorce de noviembre, un día antes de nuestra victoria de rumbo a Rusia, publicamos los resultados en el portal de cada una de las dos categorías. Y hoy, bueno, es el día central de la premiación a cada una de estas instituciones. Un poco para que conozcan cómo fue el resultado del proyecto, tuvimos una lista de instituciones a las cuales invitamos. Fueron 100 más o menos las que recibieron una carta del capítulo de Lima y dos instituciones fueron las que se animaron, aceptaron la iniciativa de poder participar y de ellas, ocho quedaron finalistas de las distintas categorías. Tuvimos también la participación de seis jurados destacados del sector de gestión de proyectos y fueron los encargados de seleccionar a las dos entidades ganadoras. Los miembros del jurado también quiero agradecer su participación por habernos apoyado en revisar cada uno de los expedientes que se presentaron para este importante evento. Ellos son Carlos Cabrera, asesor de la Gerencia de Tecnologías de Información del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Quién pide un aplauso por favor? Ernesto Modelo, que es el responsable de la administración de programas por resultados, que también es uno de los ponentes del Congreso. No sé si está presente, por favor. Masami Yamamori, que es el jefe de operaciones del Banco Internacional. Ricardo Sánchez, que es el director de proyectos de Cistatre Yung Company de México. Víctor Robo, el director y consultor de gestión de proyectos del Banco Internacional de Desarrollo en Washington, D.C. Y Rui Díaz, que es el director y consultor de gestión de proyectos de Govis Company Lima, Perú. Ellos nos apoyaron con la revisión de cada uno de los expedientes presentados por las instituciones. Bueno, hoy sentamos un hito en el Congreso. Hay muchas oportunidades de mejora que implementar y es nuestro deseo que esta iniciativa, que se creó el año pasado con el Comité Organizador, mantenga su urgencia durante los próximos años del capítulo. Que cada uno de nosotros, los directores de proyectos del sector público, continuar con la labor de difundir el uso de las buenas prácticas, con la convicción de que se logrará un mejor resultado en los proyectos y por ende mayor beneficio al país. Hoy, cada una de las entidades ganadoras expondrá sobre y compartirá con nosotros sus experiencias acerca de las prácticas implementadas en sus institutos. Dentro de las instituciones que presentaron sus expedientes, queremos destacar la participación de alguna de ellas, como son el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el RENIE. Un aplauso, por favor, para esta comunidad. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAR. El Centro de Innovación Tecnológica, Ambo e Industrial, que también nos visita. La Municipalidad de Santiago de Surco. El Seguro Social y Salud del Perú. Y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Ellas han logrado una desatada participación dentro del concurso. Bueno, finalmente, para mí, es un honor contar con la presencia de las entidades ganadoras en este evento. Y voy a nombrar, por favor, les pediría que se acerquen al escenario. A los representantes de la entidad ganadora del Premio a las Buenas Prácticas en la categoría Inversión Pública. El Fondo Nacional de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL. Pedimos al señor Wagner Axel, presidente de TMI y a Manuel Ortiz de Zavallos, para que hagan entrega de trofeo, por favor. Bueno, vamos a hacer la entrega de las diplomas al equipo ganador. Max Ponce Soledilla, por favor. Al señor Alex Juan González Carpio. Miguel Ángel Mendoza Ripaz. Genzi Villafuerte Fernández. Ángel Pavel Mitak Fasari. Luis Alberto Zullo Machaca. Y Roger Lino Mercado Rojas. Felicitaciones a todo el equipo por el excelente trabajo realizado. Vamos a esperar un momentito, que parece que alguien se ha querido llevar el trofeo. Bueno, no sé. Ellos, dentro de unos minutos, nos van a responder sobre las experiencias que han obtenido durante este año, en los proyectos diversos que han presentado en su exposición. Y, bueno, les pido nuevamente un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias. Gracias. Hay dos categorías, como les había mencionado. Una es la de inversión pública, y luego la otra institución es la de mejora institucional. Representante, por favor, de VITEL para la recepción del trofeo. La siguiente institución ganadora de la categoría de VITEL para la recepción del trofeo. Mejora Institucional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Aquí pido también un fuerte aplauso. Y que sí, bueno, sí, te voy a tener un momento. ¿Qué parece? ¿Qué está? Bueno, a ver, por ahí el representante de la Oficina Nacional, OMPE. Parece que han tenido un atraso, porque sí me comentaron que estaba en mi cámara. Bueno. Entonces, vamos a dar inicio a la exposición del ingeniero Max Ponce Sol de Villa, del Fondo de Telecomunicaciones. Él es ingeniero electrónico con estudios de maestría de finanzas y maestría de telecomunicaciones, con más de 15 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones desde el 2008.